Seguidores de Notifarrando, bienvenidos una vez más a tu canal de entretenimiento. Con lágrimas en sus ojos, Andrea Guerrero se despidió de su hija para irse al Mundial de Qatar 2022. Y esta fue la reacción. Acá te contamos todos los detalles, quédate hasta el final. La periodista deportiva no podrá sentir a su hija físicamente por un mes, pues el campeonato del mundo va a estar el próximo 18 de diciembre. Una de las periodistas deportivas más importantes de Colombia es Andrea Guerrero. La cucuteña ya ha listo maletas y arranca rumbo a Qatar, país anfitrión de la Copa Mundo 2022. En tres días inicia el Mundial de Fútbol que muchos estaban esperando, más aún cuando el encuentro sea después de una pandemia, en donde las restricciones y el contacto físico eran nulo. Hace unos días, la host de TV contó que tuvo algunos percances para cumplir con la cita mundialista, pero todo se solucionó y pronto estará pisando territorio de Medio Oriente. Sin embargo, a partir de otro lugar, implica despedirse de los seres queridos y en el caso de la periodista, ese fue uno de los momentos más duros que tuvo que atravesar, pues por semanas no estará junto a su hija. La presentadora ha mostrado en redes sociales la cercanía y la confianza que ha construido con su hija. A pesar de que este no es el primer Mundial que cubrirá, separarse de su pequeña nunca ha sido fácil. Precisamente fue a través de las historias de Instagram que compartió fotografías, videos y mensajes en donde mostró a sus seguidores cómo se despidió de su hija. Primero, Andrea posteó una foto en la que aparece abrazando fuertemente a su hija y escribió, me llevo este abrazo. Luego de esto, apareció junto a su colega de deportes, el periodista y comentarista Ricardo Henao desde el aeropuerto antes de abordar hacia Doha, la capital de Qatar. En el mismo carrete de historia, la mujer que forma parte del canal RCN y Winnersport, apareció con su hija, quien tenía un peluche de oso panda. En otra foto, Guerrero también tenía la misma referencia del peluche, pero más pequeño y ya estaba en el avión. Pero lo que se robó el corazón de los cibernautas fue la explicación que la periodista dio sobre los peluches, puesto que la cucuteña detalló que mientras que Luna se quedó con la mamá, ella se llevó a la hija, un acto simbólico para recordarse la una a la otra a kilómetros de distancia. Eso no fue todo, enseguida Guerrero mostró en Instagram una libreta que pasó a las manos de Luna en donde hay fotos y mensajes para su pequeña. La libreta tiene la cuenta regresiva a los días que no estarán juntas e inició con el siguiente mensaje. Luna, vamos a contar juntas cada día para que volvamos a estar otra vez unidas, más temprano que tarde. La periodista deportiva no podrá sentir a su hija por un mes, pues el Mundial de Qatar 2022 va a estar el próximo 18 de diciembre. No obstante, hoy en día hay muchas alternativas para comunicarse mediante las nuevas tecnologías, pero lo cierto es que Andrea estará trabajando y reportando todo lo que suceda desde la ciudad. Hace unos días la directora de deportes de Noticias RCN apareció hablando en Instagram y reveló que ir al Mundial no era fácil. Ha sido muy difícil, no les puedo explicar lo difícil que ha sido asimilar la cantidad de restricciones que tenemos las mujeres para estar en el Mundial de Qatar. Ha sido difícil empacar la maleta porque hay muchas limitaciones que a estas alturas de la vida son difíciles de asimilar. Yo soy súper organizada con el vestuario, no puedo llevar exceso de equipaje y todo tiene que ser lo justo. Ese pedazo me ha parecido complejo. Soy nada más Queen con este tema. Por ahora los cibernautas están pendientes de todo lo que comparte Andrea Guerrero desde el país anfitrión del evento mundialista. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho, toca la campana y YouTube te notificará mis nuevos videos para que no te pierdas ningún Gmail o Falandula Colombiana. Dale like y comparte esa noticia.